Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y me anhelo a inspirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás ¡Feliz cumpleando! Amor, hoy es tu cumpleaños más especial Hoy es cuando cumples 15 años Y ya te transformas en una mujer Estamos muy orgullosos de la mujercita que eres Eres una persona muy responsable Muy digna Eres muy tierna Una gran amiga Para mí No sé qué haría sin ti, vidita Lo que quiero pedirle a Dios Lo que quiero pedirle a Dios es que te dé mucha fuerza Fuerza para que puedas luchar en este mundo que es muy injusto Fuerza para que puedas cumplir todas tus metas Que por más que quisiéramos nosotros a veces hacer todo para ti Que tengas una vida feliz Que cumplas tus metas Solo depende de ti Así que siempre haz todo lo correcto Pensa bien en todas las decisiones que tienes que tomar en tu vida Para nunca arrepentirte Amor Mi amor bello Amor de mi vida Dueña de mi corazón Hoy día cumples 15 años No sabes la alegría que tenemos tu papá Tengo tu mamá y yo De poder disfrutar contigo estos 15 años 15 años que han pasado rápido Que desde chiquitita te tenía aquí en la punta de mi dedo Y llegabas hasta aquí, hasta el pie de mi codo Mi antebrazo Y ahora eres una señorita Una mujer bella Que el mismo amor con el que te he besado cuando naciste Te beso todos los días cuando me despido en la mañana Y en la noche quiero que descanses Porque eres por Diosito Quiero desearte mi amor Mucha felicidad Mucho amor Mucha salud Y a partir de ahora ya eres una mujer En esta vida tan injusta para ustedes las mujeres Quiero que seas fuerte Quiero que estés Siempre sepas que estás Con tus papás Tienes el apoyo de tu papá De tu mamá Todos los días Hasta el último día de mi respiración No quiero que te falte nada Y no quiero que nadie te haga daño Quiero decirte Lo mejor del mundo Que no te falte nunca nada Y yo sé que te va a faltar Porque tú eres una chiquea responsable Muy educada A veces ya nos cuidas a los dos Como si fuera nuestra mamá Y Diosito te va a decir por eso mi amor Te amo mucho Eres lo mejor que tengo en mi vida Estoy feliz Estoy orgulloso De la gran hija que he criado Y que ahora ya faltó poco Para decir bachiller Es una mujer Que siempre está con nosotros Te amo muchas felicidades princesa Felicidades 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 mamá Felicidades mamá Máñez mamá Te amo mucho Me amo mucho Dale, dale beso pues Mita Te desejo toda felicidad Do mundo Pelo teu aniversario Y pela tua vida Que seas siempre Bem sucedida Y gusto mucho De vosotros Te amo mucho Y yo como bisavó teu Desejo toda 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 felicidad Muito Muito obrigado Por ser Desligado Para Y desejo Tudo de bom Deus te abençoe Y Dios te cuide Hola Feliz aniversario Feliz aniversario Antonieta Minha cabeçuda Favorita Beijinho Te amamos mucho Muita saudade Tá E Tô gostando de ver você de De lambreta Por aí Felicidades Que pena que a gente No puede estar juntos Agora Mas Importante É se cuidar Beijinho Bovó te ama Muito Felicidades Hola Mi amorcito Querido El 2006 Fui invitada A su primer añito De mi niña Festejamos su primer año De nacida En esa oportunidad Le pedí a Dios Por su felicidad Y para poder verla Ella Muchos años Junto a nosotros Y hoy Con mucha alegría Con mucha emoción Y con mucho amor Estoy invitada A festejar Los 15 años De mi Antonieta Te deseo Otra vez mamita La oración Al Señor Para que usted Siga siendo feliz Porque es muy amada Por todos nosotros Amorcito Mil felicidades Que sea una niña Muy estudiosa Como hasta ahora Y que lo que le espere Sea muy lindo Con la bendición De Dios Siempre pidiendo Por usted Mi amorcito Y la protección De la Virgencita Te deseo Mil felicidades Igualmente A sus papás Felicidades Por tener una hija Tan linda Que sigue así Bendecida Mi amor Me encuentro Muy contenta Te amo mucho Bebecita Te amo Felicidades Y mi amor Amorcito querido Ahora me toca Mira de viejito Que me has dejado Con tantas labietas Que me ha dado tu papá Y tu mamá Y tu mamá Y tu mamá Porque cuando fui Desde el 2005 Al cumpleaños de tu papá Resulta De que vos estabas En la clínica Y con tu papá Estábamos comiendo Charquecán Cuando naciste Cuando naciste Y tu mamita gritaba Gritaba Peor que la Chanti ¿No? Llegamos a la clínica Y nos votaron Mi amor Ahora En tus 15 años Te he visto manejando moto Te he visto sentada Nomás en la vagoneta Nos haces muy felices Mi amor Y la mayor felicidad Para vos debes ser Que hoy día Justo se ha clausurado Un año escolar Y has pasado Has pasado de curso Eximida Con las mejores Notas Que nos haces También muy felices Te deseo Mil felicidades Hijita En tus 15 años Y siempre llevar Ese hogar Adelante En base a la cabeza También Del papá La mamá Y tú Como la hija mayor Te quiero mucho Felicidades Dios te bendiga Te cuide Te protege Besos mi amor Felicidades Antonieta Hola Antonieta Felicidades Mirale Pues allá Felicidades Antonieta En tus 15 años Que seas muy feliz Al lado de tus papás Y tu hermanito Te deseo muchas felicidades Hola amorcito Bueno este video Estoy haciendo como parte De nuestro regalo Para desearte A nombre de De nuestra familia De Renzo De Santi De la Pepe Y de mi parte Muchas felicidades Que tengas Que tengas todo lo mejor Principalmente amor Que seas una persona Muy amada Y creo que eso Lo tienes Mucho Por parte de De tus papás De teseritas De tus abuelitos De todos tus De todos tus familiares Bueno y en realidad Aquí estamos También mucha salud Lamentablemente No vas a tener una fiesta De 15 años Como tradición De la familia En Jaime Pero ni modo Eso es lo de menos Lo más importante Es ese amor Que nosotros Tenemos hacia ti Porque eres una niña Muy bonita En todos los aspectos Por fuera Y por dentro Más que todo Entonces Nosotros te amamos mucho Lo que puedo desearte Es que cumplas Con tus sueños Con tantos anhelos Que uno tiene Hacia los 15 años Entonces Eso es lo que nosotros Deseamos para ti Y pedirte que En tu vida Siempre actúes Con mucha honestidad Y diciendo la verdad Porque Cuando tú eres honesta Y dices la verdad Las cosas te salen bien Uno no tiene La experiencia Y la sabiduría Que desearía tener Cuando uno es jovencita Pero si uno es honesto Y actúa con la verdad Siempre va por buen camino Y yo sé que así Tú lo vas a hacer Ya Entonces Nosotros te mandamos Muchos besos Espero que comas rico Bueno que en la medida De lo posible También festejen Con papá Y con mamá Y con cevitas Y con sachita Y esperamos Tenerte pronto Aquí en Santa Cruz Te amamos mucho Que Dios te bendiga Cuídate Voy a seguir rezando Para que a ti Y a los tíos No les dé el COVID Y que seas una linda quinceañera Te amamos Estamos aquí Estamos aquí dormidos Toda la familia Para desearte Muy felices Quince años Nos da mucha tristeza Que no hayamos podido Pasarlo juntos Pero bueno Por la situación Ya no hay otra Pero espero que este video Con toda la familia Te haga sentir mejor Quiero que sepas Que te quiero mucho Y que espero Que podamos estar Mucho más tiempo juntos De ahora en adelante El Vicente te ha preparado Un pequeño regalito Y esto es lo que te guste Una, dos, tres Una, dos, tres Bravo, feliz cumpleaños Gracias Te mandamos muchos besos Y abrazos Y que la pases muy linda Exacto Así de diablita Como esta eras Adiós Feliz cumpleaños No, un besito Felices quince Felices quince Y te llevamos el día Te está mandando un regalito Dile al malete De tu papá Que te dé enterito Ya Chao Antonietita querida Muchísimas felicidades En este día tan especial Te quiero mucho Que cumplas muchos años más Y sigues siendo La señorita tan linda En la que te estás convirtiendo Así como Un ejemplo Para tu hermanito Y el orgullo Para tus papás Primita Que tengas Feliz día De tu cumpleaños Que Diosito Que te cuide Por favor Ya Feliz día Antonieta Te quiero mucho Mi amorcito Te deseo Todo lo mejor En este día En tus quince Primaveras Ya eres toda Una señorita Te quiero mucho Mamita Dios te bendiga Y disfruta mucho Mucho Esta etapa De tu vida Hola Antonieta Feliz cumpleaños Amorcito Amorcito mío Feliz cumpleaños Mi vida Te deseo Todo lo mejor Que Diosito Te bendiga Siempre Siempre Te mandamos Te mandamos Muchos besos Ya va a haber Oportunidad Para que te festejes Como te mereces Mi vida Te amo Feliz cumpleaños Querida sobrina Que lindo saber Que estás cumpliendo Quince años Te quiero mucho Espero que tu vida Sea llena de bendiciones Muchas alegrías Besos y abrazos Desde La Paz Tu tío Coqui Feliz cumpleaños Hola Antonieta ¿Cómo estás? Quiero felicitarte Por tu cumple Espero que la pases Súper bien Que todos tus deseos Se te cumplan Que sigas siendo Esa persona increíble Que eres una buena amiga Y que Y que La pases Súper bien Quiero decirte Que te quiero mucho Que te mano Muchos Pero muchos Abrazos A la distancia Y que Se te quiere mucho Y besitos Hola Antonieta Te quería desear Un feliz cumpleaños Que la pases Increíble Sé pues que Ahora estamos En una época Difícil Y de paso Justo este año Te fuiste Pero sé que Cuando vuelvas Nos vamos a reunir Vamos a celebrar Tu cumpleaños Y te quiero muchísimo Antonieta Nunca cambies Eres una gran amiga En serio Te extraño muchísimo Feliz cumpleaños Que la pases Increíble Feliz cumpleaños Santo Te amo mucho Eres una persona Muy especial En mi vida Sin ti no sé Cómo hubiera tomado Muchas decisiones Porque tú fuiste Una persona Que en gran parte Me ayudó Tengo los mejores Momentos contigo En coche Cuando hemos venido Juntas del viaje Y me sacas De fotos dormidas O cuando hemos visto Películas Te amo mucho Eres una princesa Eres una princesa Ya tienes 15 añitos Hubiera querido Estar contigo Y ahorita Estar festejando Juntas Todo el día Pero no Te amo mucho Que Dios te bendiga Y te llene de salud Que nunca te pase nada Y no te enfermes Te estoy avisando De la hora Te enfermas Te mato Te amo Felices 15 añitos Feliz cumpleaños Santo Te deseo todo lo mejor De verdad Te quiero bastante Te extraño mucho Espero volver a verte Algún día Y de verdad Te extraño bastante Eres sumamente importante En mi vida Bueno Feliz cumpleaños Hola Santo Bueno te quería decir Un feliz feliz cumpleaños Eres una persona Súpermente especial Para mí Te quiero bastante Tienes un corazón de oro Realmente Porque Tu belleza Interior refleja Lo bella que eres También por fuera Te extraño muchísimo Y espero que nos podamos ver pronto Y bien acabe esto Te extraño muchísimo ¿Sabes? Y espero que Diosito Cumpla todos tus deseos Porque realmente Te lo mereces Te extraño bastante Muchos besos Pásale increíble Santo Feliz cumple Te la pasas muy bien Te cuidas Te extraño mi niña Y mucho Feliz cumpleaños Espero que la pases súper bien Y sabes que te quiero mucho Entonces espero que vengas pronto Porque te extraño demasiado Y así nos vemos Espero que la pases súper 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 bien Porque ya cumples 15 Y estoy orgullosa de ti ¿Entendiste? Ya Hola Santo Buen este día Te deseamos Un feliz cumpleaños Te queremos mucho Anto Te queremos mucho Mira esto Amor es que callarte Para que grabas un video Yo no te voy a comprar Mi amor Muchas felicidades Estamos grabando este video Para desearte Un montón Un millón Un millón De felicidades Desearte Todo lo mejor Por enésima vez En este día Te felicito 80 veces Mientras tu madre Tu perro Y tu hermano Son locos Soy yo Soy yo Mira Mira tu mamá Mira tu perro Así que mi amor Voy a cortar Seguro que van a llegar A los fails Que van a llegar A la grabación Te amo mucho Y te vas a volver a grabar ¡Corte! Toma dos Escena 628 1, 2, 3 Feliz cumpleaños 1, 2, 3 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te amo mucho! ¡Me amo mucho! Felicidades Mica eso Ahí besarla Muy bien ¡Ja, ja, ja!